Muy buenas tardes queridos y queridas, hoy tenemos el grandísimo honor de hablar con un médico e investigador español especializado en ginecología y obstetricia desde el año 1982 en el que obtuvo el título de doctor cum laude actualmente es el director de la clínica palacio si digo todo su currículum se nos ha acabado la entrevista y no podremos hablar con él así que brevemente destacaré que es autor de más de 300 artículos de revistas colaborador en multitud de libros científicos tanto en español como en inglés miembro fundador de la sociedad europea de menopausia y la asociación española para el estudio de la menopausia a emm así como miembro de varias organizaciones científicas adicionales pero sobre todo ha sido un apoyo básico para ella y el abanillo desde que empezamos así como es el artícite de estas conversaciones acaloradas sin él no se habrían hecho es por ello que estas conversaciones acaloradas es además de una conversación una calorada un homenaje a todos su apoyo gracias doctor santiago palacio buenas tardes gracias a vosotros el abanico y a ti a monse por esa labor tan bonita que yo hay muchos años haciendo bueno la 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 pregunta climaterio menopausia a ver que hay un lío con todo esto no más que climaterio bueno climaterio es escalón no climater del griego y menopausia es menopausia sin menstruación entonces menstruación la menopausia es una fecha tuve la última regla el 18 de febrero del 2007 pues ya es una fecha la la fecha de la menopausia y climaterio es un periodo periodo climater que va desde la época reproductiva 45 47 años a la no reproductiva hasta los 52 53 por lo tanto climaterio son cinco o seis años no es lo que también algunas veces de algo de otra manera se llama perimenopausia y realmente lo pasa que la gente hablamos de menopausia porque es más corto más rápido y ya todo el mundo entiende ya está en la menopausia y realmente desde un punto de vista científico no sería la post menopausia porque ya ha pasado la menopausia o estaría en la época del climaterio pero como que coloquialmente ya nos hemos acostumbrado a llamar yo he oído voces y proyectos de que quieren cambiar el nombre y yo digo en cualquier caso jamás es el nombre lo que hay que cambiar sino las condiciones de totalmente de acuerdo yo creo que si la palabra de menopausia ha llegado ayer tratada cuando usted estudió usted o tú cuando estudiaste ginecología no se estudiaba nada de la menopausia cómo fue que te interesaste por ella sí la historia es muy bonita la historia es muy bonita sí porque nosotros creamos ya sabes que creé la primera unidad de menopausia en la fundación que me envía no pues cuando era residente o sea fijaros que estaba haciendo la especialidad mi jefe me dijo y bájate abajo que hay un internista que se dedica al hueso que era profesor rapado que está dando estrógenos y lo que él no sabe es que eso puede producir cáncer de útero de tal todo estoy preocupado entonces yo que era una red 2 no si le conocía porque era amigo de mi padre que era endocrinólogo mi padre entonces bajé a hablar con aurelio rapado entonces aurelio rapado fue muy divertido me dijo mira estudiate todos estos libros y me dio un tocho así no había internet claro y si yo te voy a hacer tres preguntas cuando vuelvas dentro de un mes si te la sabes te voy a dar una beca para que se llama beca conchita rábago que me la dio para ir a la primera y única unidad que que hay de menopausia en europa que era con el profesor hart en glasgow entonces bueno me lo estudié y me di cuenta que tenía razón que los estrógenos y la menopausia y tal tenía mucho que ver no sólo con los sofocos sino con la osteoporosis él se dedicaba a la osteoporosis entonces le entendí me hizo tres preguntas al cabo de un mes la respondí y me dio una beca conchita rábago por lo tanto cuando yo fui y después a formarme la primera unidad de menopausia europa comprendí que era un mundo entonces volví a españa y a mi segundo jefe que era el que estaba yo más cercano el profesor fernández villoria le dije oiga mire usted que existe una cosa que es maravillosa que es la menopausia porque no creamos una consulta y él me dijo bueno tú puedes cambiar el cartel una tarde cada semana pero tienes que seguir haciendo las mismas cesáreas los mismos partos la misma guardia tú un día a la semana puedes cambiar un cartel y poner unidad de menopausia y así apareció la primera unidad de menopausia en españa pero fue realmente una historia divertida no y porque es raro que en aquellos tiempos alguien de repente se interesara por la menopausia cuando no era ni siquiera una asignatura verdad en la carrera no se estudiaba no se decía nada y no sólo eso sino que que no se la trataba no se la cuidaba las mujeres menopáusicas entonces yo creo que empezó a aparecer en los años 1980 y tantos en los primeros inicios no de la menopausia y el concepto de unidad de menopausia de poder estudiar a la mujer y fue precisamente porque yo creo que empezó a ser las mujeres sensibles hubo un libro muy interesante en 1966 que era que lo hizo wilson en eeuu que era por siempre mujer no que significaba que las hormonas se podían mantener una feminidad etcétera etcétera y que dio muchas mucho 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 para discutir pero yo creo que fueron efectivamente esos años 60 70 del siglo pasado cuando nos dimos cuenta que había muchísimo que hacer por y para la mujer menopáusica sigue habiendo muchísimo por hacer cada vez sabemos más cada vez sabemos más y como sabemos más yo creo que esa es la parte bonita mira a mí cuando me dicen por qué no te jubilas yo siempre digo lo mismo cuando hay algo que te hace mucha ilusión que te gusta y sobre todo que eso de saber que cada día hay cosas nuevas cada mes más nuevas y cada año ya ni te digo eso es lo que te mantienen con una actividad tremenda y la menopausia sin lugar a dudas en los últimos 10 años para un vuelco tremendo no los tratamientos los cuidados la percepción pero claro que sólo ha llegado a muy poquitos y yo creo que tenemos una labor de información para los profesionales primero y para las mujeres después que no usted se acuerda bueno te acuerdas cuando yo empecé hace 14 años verdad que parecía yo un poco un extraterrestre queriendo hablar de la menopausia sí 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 y todo eso pero fíjate qué bonito porque ya y el abanico es decir porque hasta ahora sí que lo que había era el abanico no eso yo creo que sí que ha dejado bien claro y ahora la cantidad de posibilidades de tratamientos que tenemos y opciones para poder encima individualizar según las características de la propia mujer cada cada persona somos un mundo pues cada mujer es un mundo cada los síntomas de cada mujer son una historia diferente su historia clínica luego el saber poner el traje a la medida a la medida a la mujer hoy tenemos esas posibilidades luego realmente estamos de suerte en otro sentido ahora qué es lo que pasa que no llega hay demasiados verdad demasiados parones y demasiadas complicaciones para que una mujer normal y corriente que tenga una serie de síntomas o un problema pueda llegar a que un médico que sepa de eso la trate y la mejore ese es el problema que tenemos que llegar a que llegar a que llegar a él no evidentemente desde desde que tú empezaste ha debido de cambiar un horror no todo o sea bueno muchísimo ha evolucionado o sea cuéntanos un poco el cambio cómo era antes y cómo es ahora resumiendo o sea bueno ahora tenemos las cosas muy claras primero consideramos que no se necesitan ya unidades de menopausia que cada Para médico y sobre todo para ginecólogo debemos de ser una unidad de menopausia andante. Es decir, que todos los ginecólogos deben de saber lo suficiente para saber manejar a una mujer que tenga una serie de síntomas relacionados con la menopausia. Hoy por hoy, claro, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido sobre todo el manejo de la mujer menopáusica y saber posicionar cuáles son los problemas más frecuentes. Yo creo que podríamos ordenarlos entre grandes grupos. Uno son los primeros que aparecen alrededor de los 50, 51, 52 años, que son los sofocos, los sudores. Hay un nuevo concepto que a mí me gusta mucho, que es la niebla mental. Es la niebla mental como la pesadez, la pérdida de memoria. No me hables de ella. Hasta darle al grabar cuando hago las entrevistas. Es como estar espesa, ¿no? Pues eso, una amiga mía en Estados Unidos la ha descrito como niebla mental, ¿no? Que es muy bonito ese nombre. Y sobre todo yo quiero decir aquí que el síntoma más frecuente no son los sofocos, que es lo que considera siempre la menopausia y sofocos, ¿no? Sino son los trastornos del sueño. Una mujer pasa de dormir bien a dormir mal. Después están los problemas, que yo digo medios, que al pasar 4, 5, 6 años después de la menopausia, que empiezan a aparecer y que son sobre todo relacionados con lo que se llama hoy por hoy síndrome genitourinario. Es decir, que la vagina se seca, también hay muchas más infecciones urinarias, todo lo que es el suelo pélvico, ¿no? Y que eso trae como consecuencia dolores en las relaciones sexuales, que cambia el concepto de pareja, porque tú ya te ves que no te apetece porque te duele. Entonces todo eso, yo creo que hoy tenemos un sinfín, que si quieres después podemos mencionar, de posibilidades que van desde los hidratantes, los lubricantes, los estrógenos locales hasta, bueno, el láser, ¿no? Y después tenemos los problemas que aparecen más allá de los 10 años después de la menopausia, pero también que están relacionados por no tener hormonas, ¿no? Por lo que es realmente el concepto de menopausia, que la mujer deja de tener estrógenos, el ovario deja de producir esa hormona tan importante en la mujer a lo largo de su vida reproductiva, al dejar de tenerlo, tiene sus consecuencias. Entonces, una de las consecuencias a largo plazo es la pérdida de masa ósea, la famosa osteoporosis, con el mayor riesgo de fracturas. Luego, por lo tanto, podríamos hablar de, bueno, hay trescientos y pico síntomas, por eso te digo, ¿no? Yo solo te he mencionado algunos, el aumento del peso, el que no sé qué va, si te contara. O sea, pero bueno, lo que sí que es cierto es que todo eso ya lo dominamos. Lo que sabemos es que la responsabilidad de la pérdida de estrógenos en la menopausia, ¿qué puede llevar como consecuencia en algunas mujeres? Porque no en todas. Es decir, ¿por qué no en todas? Porque hay mujeres que pierden de estrógenos, imagínense que la cantidad normal de estrógenos es 80 y la menopausia es a partir por debajo de 40. Hay mujeres que tienen 35, luego sí que están menopausicas, pero no está tan mal. Pero hay otras que tienen 5 y ese 5 tiene unos síntomas horribles. Entonces, ese es el tema, que hay mujeres que tienen muchas menos hormonas después de la menopausia propias que otras. De hecho, yo debo de pertenecer a estas que tienen 5 porque yo fui un supermercado de síntomas. De hecho, empecé ella y el abanico porque a mí nadie me daba explicaciones en aquel momento. Y hoy día, a pesar de que sí que hay ginecólogos especializados en menopausia, una de las preguntas más importantes que nos hace la gente en ella y el abanico es preguntarnos a qué ginecólogo especializado en menopausia pueden ir. Y tú entras en un seguro, por ejemplo, y no ves especialidad en menopausia. No, no la ves. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo cambiaremos esto? Porque hace falta. Nosotros hubo una época que nos llamábamos menopausiólogos, expertos en menopausia, menopausiólogos. Fíjate qué palabra más larga. Pero se considera hoy por hoy que todos los ginecólogos deberían, por obligación, terminar la menopausia. ¿Por qué? Porque un tercio o más de sus mujeres que llegan todos los días a una consulta van a tener la menopausia y problemas de la menopausia. Es decir, estamos hablando de un tercio de su consulta. ¿Cómo no van a dominarlo? Pues es, efectivamente, yo creo que eso es lo que está la sociedad de menopausia intentando conseguir que lleguen a todos los tipos de ginecólogos para que tengan una buena formación. ¿Lo estamos consiguiendo? Pues poco a poco. Falta ese listado. Y es más, tú dices que todo ginecólogo debería de hacer. Pero otra de las grandes quejas es de que muchas mujeres cuando van al ginecólogo se encuentran con ginecólogos y ginecólogas que no son expertos en menopausia y les dicen que esto es un parte del proceso normal de la vida de las mujeres y que ya pasará. ¿Qué les diría a ustedes a estos ginecólogos? Bueno, eso es verdad. Yo lo primero que diría es que nosotros, los médicos, tenemos la obligación de estar bien formados en un campo tan importante y que realmente por hoy, como he dicho, es un tercio de nuestra consulta. Y después a las mujeres, que cuanto más informadas están, más pueden pedir y pueden demandar al médico, decir, oiga, que yo sé que otras amigas mías se han tenido tratamiento local y ya no les duele las relaciones o lo que fuera. Entonces yo creo que entre todos, entre la información que se está aportando por una parte, por ejemplo, con ella y el abanico, lo que está haciendo la Sociedad Española de Menopausia, la EN, y la información que reciben por una parte los médicos y por otra parte, pues las mujeres en general, es donde se tiene que conseguir. Ya me gustaría a mí que se involucrara un poquito el gobierno, ¿verdad? Los diferentes departamentos de salud de la mujer que existen en las diferentes autonomías deberían de ser mucho más proactivas. Por supuesto. Si nosotros analizamos, bueno, pues realmente estamos rodeados de ministras y de personalidades políticas que están en esa edad, luego tienen que ser muy sensibles y estoy seguro que lo son, pero eso lo tenemos que llevar a la práctica, a la realidad. Y sobre todo porque es que aunque haya muchas ministras y yo he estado en contacto tanto con ellas como con políticas, la mayoría siguen siendo hombres y les cuesta introducir el tema de la menopausia porque sigue habiendo diferencia de género en la salud de las mujeres. Has dicho un tema muy interesante. Yo sé que, por lo que me has contado antes querías hablar, claro. Nosotros los hombres hemos sido muy listos, muy astutos. Nosotros, por ejemplo, cuando teníamos impotencia sexual o disfunción sexual, nuestra también, lo que hacemos hacer, en lugar de decirlo, hacemos creer a la mujer que es su problema. Es que como tú ya no quieres porque tú no puedes y en el fondo el que no puedes eres tú. Entonces yo creo que nosotros el problema de disfunción eréctil, fíjate tú qué nombre más bonito, disfunción eréctil, mientras que a la mujer se le dice tienes atrofia vulvovaginal, eres atrófica. Yo tengo una disfunción, tú eres atrófica. Fíjate qué terminología, eso sí que es machismo, ¿no? Por eso ha cambiado y ahora se llama no atrofia vulvovaginal, sino síndrome geniturinario de la menopausia. ¿Por qué? Por la terminología. Pero ya la terminología te está diciendo cómo somos. Te está diciendo, bueno, no hago nada contigo porque como tú no quieres, no puedes. Y resulta que el que no quiere no puede, como he dicho antes, eres tú. Luego, ¿qué es una cuestión de pareja? En donde hay pareja no cabe la menor duda. Es una cuestión individual cuando estás solo. Pues claro, tu obligación es estar en lo mejor grado de salud que puedas y bienestar. Entonces hay que luchar y nosotros tenemos que ayudar. Tu organización, las sociedades científicas, todo. Pero cuando eres pareja, que no crea el hombre que la menopausia es de la mujer, porque tú tienes la misma edad que ella, más o menos, poco más, poco menos, y estás en iguales condiciones, como si estuviéramos igual que a los 30 años. Ya me gustaría. Bueno, es que la vida es un cambio permanente. Esa obsesión en que todo sea lo mismo, o sea, la sexualidad, la energía, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, todo cambia. Y muchas veces, discúlpame, se nos acusa de sequedad marginal cuando son ellos que no saben hacerlo bien. Estoy de acuerdo. Por eso digo que... Todos siempre tenemos la culpa nosotras, ¿sabes? Y se utiliza la palabra culpa, cuando en realidad ellos no quieren... O sea, la andropausia es como un secreto de Estado. Calladitos. Hay una frase muy bonita que un grupo de europeos hemos escrito un paper, la mayoría ginecólogas, muy importantes, y dos hombres, que hemos hablado de la couple post. ¿Qué es couple post? Que es menopausia de la pareja. Couple, pareja, post, menopausia. Entonces, que no se debería de hablar de menopausia, se debería de hablar de couple post, porque somos los dos los que llegamos a tener los mismos problemas parecidos, son diferentes, porque la mujer tiene los suyos, pero el hombre tenemos los nuestros. Entonces, ese concepto de couple post, o menopausia de pareja, llámalo así, es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Es muy interesante. Porque el problema es la realidad. Es muy interesante esa propuesta, porque mira, Miguel Ríos, por ejemplo, que se abrió totalmente, decía, es que... O sea, tú me has contado cosas que yo no sabía, ¿sabes? Y que somos micromachismos que tenemos incorporados también nosotros, sin darnos cuenta, ¿no? Totalmente los micromachismos tenemos los hombres, pero también tienen las mujeres porque han estado... También, también. ...con madres machistas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todos somos así. Pero sí, sí, eso de que se empieza a hablar de couple post, y no es un problema tuyo, es un problema de los dos, o no es un problema mío, si es el hombre que lo tiene, si no es un problema de los dos, los dos tienen que solucionar un problema, porque son la pareja. Eso es evidente. Entonces, sí que creo, y eso sí que la labor es tremenda la que hay que hacer, porque si todavía tenemos que informar muchísimo a profesionales por una parte y a mujeres por otra, pues imagínate a las parejas de las mujeres. Eso ya ni te digo. De una manera u otra. Lo tenemos quizá todos. Y una cosa, la disfunción de Erequil la trata un neurólogo. La andropausia... ¿Quién la trata? También. También un neurólogo. Sí, sí. También un neurólogo. Hay unos urólogos que se llaman andrólogos. ¿Hacializados de un andropausio? Sí. Los menopausiólogos en ginecología serían andrólogos en urología. Fíjate. La andrología es tratado del hombre más específico, ¿no? Entonces, andrología, ellos manejan muy bien, por ejemplo, la testosterona para el hombre, los tratamientos de la disfunción eréctil, etcétera. Son andrólogos, pero bueno, que son una subespecialidad dentro de la urología. ¿Cuál es la diferencia, Santiago, de lidiar con la menopausia a nivel profesional o a nivel personal? Amigas, hermanas, pareja... Pues, bueno, ¿sabes...? ¿Abrir la ventana de los popocos que lo padeces directamente? Pues, mira, verlo que es una realidad. O sea, lo primero que cuando te das cuenta que siempre tienes a alguien en casa, de la familia íntima, si no es tu pareja, lo mismo como has dicho, tu hermana, etcétera, que estás sufriendo, que lo pasa mal, que no duerme, que al día siguiente te dice, estoy agotado porque no he dormido nada, estos bochornos, estos sofocos, o que le duelen las relaciones sexuales, y te dice, mira, esto está siendo un desastre, es que además me duele, huyo, no sé qué, o que tiene incontinencia urinaria, o que la han diagnosticado porque tiene una fractura cuando son más mayores por la osteoporosis, entonces te das cuenta que convivimos, que uno no puede teorizar de la menopausia. No, no, la menopausia está aquí, o sea, está en nuestro alrededor, y los problemas de la menopausia, y eso es lo que te vuelve mucho más sensible. Te das cuenta que no es una cosa etérea, que no es eso de conceptos de prevención dentro de 20 años, sino que estamos conviviendo con personas que están sufriendo por las consecuencias de la menopausia. Yo creo que ahí hay una labor importantísima también, ¿verdad? Y que te hace ser mucho más realista, y sobre todo comprender que lo que estás haciendo es francamente muy positivo para mejorar la calidad de vida. Yo creo que eso es así, ¿no? Es decir, es convivir con la realidad. Y claro, cuando entonces atiendes a tus pacientes, también estás más sensible con el tema, al haberlo metido en primer plano, ¿no? Claro, como siempre los ginecólogos me dan lo mismo, hombres y mujeres, mujeres y hombres ginecólogas, ginecólogos, como estamos conviviendo con las mujeres, desde que somos recién médicos, entendemos y tenemos una mayor sensibilidad a este concepto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero además es que escuchas los verdaderos dramas que muchas veces producen todo este tema. Es decir, entonces te das cuenta que es una verdad realidad. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que todos me van a entender. Y que parece que no, pero sí tiene que ver mucho con la menopausia y sus consecuencias a largo plazo. Cuando en verano dicen siempre, de vez en cuando que nos aterra a todos, ha habido 50.000 muertes más este verano por el calor. La gente lo que no sabe es que la mayoría de estos casos es el siguiente. Mujer normalmente muy mayor que vive sola y que cada vez que se levanta por la noche a hacer pis es un sacrificio tremendo porque le duelen todos los huesos, que se levanta tres veces o cuatro y que le cuesta después dormir muchísimo. Entonces comprende y aprende que si deja de beber agua o cualquier líquido a partir de las seis de la tarde, ya en lugar de levantarse cuatro veces, se levanta dos. Y lo hace. Sí, pero eso crea deshidratación porque se hace mucho calor y no has bebido, crea deshidratación y puede complicarse cualquier problema renal, cardiovascular que tengas y facilita. Entonces, eso de que se escape el pis es una tontería o que hagas pis por la noche, la nicturia, no es una tontería. Es una cosa que hay que prevenir y tratar si es posible porque trae consecuencias tremendas. Pero es cierto que yo te lo digo por un nivel personal que yo bebo mucha agua pero hay momentos que digo ¡ay, basta! Porque, de verdad, no paso la noche levantándome. Yo suelo coger el sueño enseguida, ¿no? Pero es pesado levantarse tantas veces cuando has bebido tanto. Santiago, tú has creado la primera cátedra de menopausia. Háblanos un poco de ella. ¿En qué consiste? Bueno, tiene la cátedra... Sí, estoy muy orgulloso de la primera cátedra del mundo de menopausia. Era algo que tenía yo en mi cabeza de hace años y entonces ha sido posible gracias a la Fundación HM, los hospitales HM. Bueno, consiste, tiene tres ramas muy diferentes. Una, como toda cátedra, y quizá la más importante, es la de educación. Entonces, la educación, que ahí es donde lo que decíamos antes, misión sobre todo como cátedra, es formar a todos los médicos o profesionales de la salud, patronas, enfermeras, etcétera, que quieran y deseen en menopausia. Nosotros creamos muchos cursos y no solo de presencia física, sino también online. En el fondo es formación, educación en los avances de la menopausia. En segundo lugar, tiene mucho que ver con la investigación. Claro, nosotros dedicamos a investigar, pues desde productos nuevos, desde, por ejemplo, ahora mismo estamos dentro de la página web, con que pongan cátedra de menopausia, que ya sale la página web, hay un cuestionario en el cual, para poder dibujar la realidad de la mujer española que sufre de menopausia. La realidad es, oiga, a mí me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Y entonces nos damos cuenta de las dificultades, por ejemplo, que tienen en llegar a los médicos y hablar de este tema. Y esto es como todos estos cuestionarios, que ya, por ejemplo, en estos momentos tenemos, creo que más de 3.000, podemos decir y mostrar no solo a los compañeros, sino a los medios, cuál es la realidad de la menopausia en España, que no es muy buena, como bien has dicho. tenemos que mejorarla muchísimo. Y el tercer punto de vista es intentar apoyar a la mujer que lo está pasando mal. Entonces, que la parte, digamos, clínica, ¿no? Que esa es, pues, un poco facilitando el que puedan ir a los médicos oportunos. Entonces, una cátedra ocupa por las tres cosas, ¿no? La clínica, la investigación y la docencia, que es lo que debe abarcar cualquier cátedra. Santiago, muchísimas gracias por ayudarme con el abanico. Muchísimas gracias por esta conversación acalorada. Sigamos adelante con la menopausia y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo, grande. Hasta luego. Gracias, Santiago. Esta sabiduría nadie me la va a quitar. Y al hirongo, al hirongo, al hirongo, la chaqueta me la quito y me la pongo. Esta sabiduría nadie me la va a quitar.